¡Otra, otra, otra, otra! En materia de migración, con nuestros migrantes, porque esta región también es de migrantes, queremos fortalecer el programa de reunificación familiar. Mi gobierno trabajará en el trámite y obtención de listas para que se puedan reunir las familias. Y en materia de seguridad, hay que poner orden, y hay que hacer lo que nos toca con el ejército, con la boda. Con la Secretaría de Seguridad de Estado, y con las policías municipales.